Estos son los mejores remedios caseros y naturales para las molestias de la gastritis. Hola, bienvenidos a tu canal Mi Salud Hoy. En el video de hoy te hablaremos de los mejores remedios caseros y naturales para aliviar la gastritis. La gastritis es una inflamación que puede ser crónica o aguda y ocurre cuando la mucosa que cubre el estómago se inflama. Dicha inflación la producen principalmente en la ingesta de alimentos adhesoras, algunos medicamentos y tener la bacteria Helicobacter pylori. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones pulsando la campanita para que seas el primero en recibir nuestros nuevos videos. Dinos de qué país nos visitas para enviarte tu saludo en los comentarios. Te recomiendo que aparte de los remedios naturales que a continuación te daré a conocer, es muy importante. Número 1. Beber gran cantidad de agua. Número 2. Consumir alimentos saludables. Número 3. No consumir bebidas alcohólicas. Número 4. Nada de frituras. Y número 5. Alimentos picantes debes evitarlos. Ahora paso a darte a conocer los mejores remedios caseros y naturales para aliviar las molestias de la gastritis. Número 1. Jugo de banana y pera. La combinación de banana y pera en un jugo es una excelente manera de garantizar un correcto funcionamiento del sistema digestivo, ya que contiene fibras importantes para la digestión. Es por esto que el consumo de estas frutas pueden utilizarse para disminuir el tiempo de contacto del ácido gástrico con las paredes del estómago, reduciendo la inflamación y aliviando los síntomas. Ingredientes. Una banana. Una pera. Un vaso de agua. Hielo al gusto. Modo de preparación. Pelar la banana y la pera. Cortarlas en trozos. Colocarlas en conjunto con el agua y el hielo en la licuadora, hasta obtener una mezcla homogénea. Lo podrás consumir dos veces al día. Número 2. Té de jengibre. El té de jengibre es un excelente remedio casero para la gastritis y para mejorar la acidez. Esta raíz posee propiedades que previenen la acidez, la flatulencia y la hinchazón abdominal, que son síntomas relacionados con este trastorno gastrointestinal. Ingredientes. Dos centímetros de jengibre fresco o una cucharadita de jengibre en polvo. Un vaso de agua. Modo de preparación. Colocar los ingredientes en una olla y dejar hervir durante 8 minutos. Apagar el fuego, tapar la olla y cuando esté tibio se debe colar. Beber tres veces al día. Número 3. Jugo de papaya y melón. La papaya y el melón, al igual que la banana y la pera, son la combinación perfecta para garantizar un correcto funcionamiento del sistema digestivo, ya que contiene fibras importantes para la digestión. Ingredientes. Media papaya. Dos tazas de melón cortado en cubitos. Un vaso de agua de coco. Un vaso de agua filtrada. Modo de preparación. Cortar en trozos la papaya y el melón. Mezclar con los demás ingredientes en una licuadora. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Este jugo se puede beber de 3 a 4 veces al día. Importante. Si las molestias en el estómago persisten durante más de 3 días y además está acompañado de vómitos con sangre, se debe buscar ayuda médica lo antes posible para evitar una complicación. Espero que te haya gustado nuestro video y sea de gran ayuda para tu salud. Te quiero recomendar que mires este video, que sé que te va a encantar porque será de gran ayuda. Si no puedes ver este video que te estoy recomendando, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Danos un gran me gusta para saber que viste el video hasta el final. Somos tu canal. Mi salud hoy. ¡Gracias!